Bendito Dios, vamos a tomar nuestra Biblia en nuestras manos y vamos a hacer nuestra declaración de fe y vamos a decir todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida y nuestras vidas para siempre, amén, amén, bendito Dios y estamos en esta serie Vida Abundante, quienes estamos acá recibiendo presencialmente el servicio se ha preparado este material precisamente para que nos apoye en el trabajo, en el estudio, en el poder llevar notas acerca de lo que se está hablando acá y quienes nos reciben en las diferentes plataformas y redes sociales pues también hay disponibilidad para que lo hagan de forma electrónica así que esto es para que nos podamos apoyar en lo que estamos aprendiendo sobre este tema y sobre esta serie que le hemos llamado Vida Abundante que está basada en el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña ya la semana pasada el Pastor David hablaba acerca de esto dando la introducción sobre este tema y como curiosamente verdad vemos a Moisés recibiendo la ley de Dios las tablas de la ley en un monte, en el monte Sinaí pero luego también nuestro Señor Jesucristo dando la interpretación nuevamente de esa ley lo voy a decir tal vez un poco no tan apegado a lo que quiero decir en este punto pero dando esa interpretación de la ley, la ley correcta, la ley de forma que el Señor quería expresarla para su pueblo, dándolo también desde este monte, expresando esa aplicación de la ley cómo vivir esa ley, cómo vivir esos mandamientos, esas tablas que estaban ahí escritas verdad en la piedra, cómo aplicarlas y vivirlas en el corazón de eso es lo que se trata el Sermón del Monte hay alguien que llama la Torá de nuestro Señor Jesucristo o la Torá de Yeshua, el Mesías o de Yeshua, del Maestro Yeshua para hablarlo un poco en el tema de alguien con que da una interpretación como judío acerca de lo que el Señor Jesucristo habló en los Evangelios y él le dice la Torá porque él es quien mejor, el mejor maestro sin ser cristiano sin ser mesiánico verdad, sin ser en el sentido de creer que Jesucristo es el Mesías este maestro, este rabino dice Jesús es el mejor rabino que ha existido en la historia del judaísmo porque es quien le dio la mejor interpretación a la ley es el quien ha dado la mejor interpretación tanto a la Torá como a los profetas es quien mejor ha podido exponer la aplicación de este mensaje ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta y lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 17 al 20 Mateo capítulo 5 verso 17 al 20 dice no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas no he venido para abolir sino para cumplir porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás será considerado muy pequeño en el reino de los cielos pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos ustedes no entrarán en el reino de los cielos y es porque precisamente los escribas en ese momento los fariseos los intérpretes de la ley ya le habían dado una aplicación durante siglos durante más o menos 400 años había habido toda una interpretación de esa ley recordemos la historia del pueblo de Israel recordemos como reciben las leyes reciben esa Torah verdad en el monte Sinaí o a través de Moisés reciben toda la ley los primeros libros que están escritos en nuestra Biblia y luego van acumulándose una serie de mensajes dados por profetas que Dios mandaba que Dios les enviaba a su pueblo ahora ¿por qué sucedía todo esto? porque el pueblo olvidaba la ley el pueblo se olvidaba de la ley y al olvidarse de la ley venían consecuencias sucedían situaciones difíciles hubo guerra, hubo conquista, hubo hambre hubo todas las consecuencias que Dios había hablado allá en el libro de Deuteronomio capítulo 28 por ejemplo como consecuencia de olvidarse de la ley de Dios como consecuencia de ir tras ídolos así que hay un momento donde como que Israel aprende vamos a decir o el pueblo aprende esta lección y empiezan a ver gente que estudia ya la ley que la tiene ahí presente y empiezan a definir esa interpretación de la ley pero se va volviendo una cuestión muy religiosa lo que hoy nosotros llamaríamos muy religiosa muy formal, muy de forma muy de tener que ver todos los preceptos de una manera superficial digámoslo así de cumplir con ellos que no había que hacer algo en el día del reposo entonces hasta medían para no salirse de la ley con ese temor de no salirse de no tener otra vez una consecuencia entonces había que medir cuantos pasos tenía que darse en el Shabbat y no podía pasarse de esa cantidad de pasos a dónde se podía ir a dónde se podía estar cómo debía colocarse las cosas en el mobiliario por ejemplo una serie de situaciones que se volvieron tan complicadas de seguir, tan minuciosas que era imposible y entonces ya solamente aquellos que se dedicaban a esto los fariseos, los escribas los intérpretes de la ley en ese momento que estaban todo el día en eso pues parecía que eran los únicos que podían cumplirlo de tal forma que había hasta una distinción entre el pueblo ordinario y aquellos que estaban ya involucrados en esta en este sacerdocio nuevo porque tampoco era el sacerdocio levítico pero en este nuevo clero digámoslo así que se dedicaba precisamente a ver todos esos detalles a cumplir todo eso cuánto tenía que ser el diezmo exacto cuánto tenía que ser la forma de la oración cuánto debía durar o sea, todas estas cuestiones de ir a la letra como tal y entonces se volvía se volvieron como los jerarcas se volvieron la clase exclusiva que podía encontrar la justicia a través del cumplimiento de la ley y ellos entonces por supuesto se asignaban a sí mismo esa justicia y vemos nosotros pasajes en los evangelios en los cuales había hasta un menosprecio por ciertas personas digámoslo así había como un menosprecio de decir miren nosotros somos los intérpretes de la ley tú no tú no sabes nada tú sos un ignorante nosotros somos los que hemos recibido esto de parte de Dios ustedes son gente sin letras gente que no tienen acceso a esta sabiduría esa era una una manera de distinguirse y dentro de esto dentro de lo que la palabra de Dios por ejemplo nos muestra en la escritura se queda afuera incluso una secta se podría decir que no es exactamente una secta sino como una escuela o una especie de rebelión a lo mismo que estaba sucediendo a este momento religioso o de suprema religiosidad que estaba teniendo Israel antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver con lo que llaman la escuela de los esenios ahí donde se escribieron los famosos o donde se encuentran los famosos rollos del mar muerto entonces se ha descubierto que esto se ha ido se ha ido descubriendo que esta escuela o de los esenios y este lugar donde en Qumran era como una especie de lugar de retiro donde aquella gente aquellas personas que tenían esa insatisfacción porque decían esto no es lo que Dios dio esta rigurosidad de la ley no es lo que Dios dio no es lo que buscamos necesitamos algo más profundo algo que verdaderamente cambie la vida y no sea solo cosas de forma se iban a este lugar y era un lugar incluso aparte donde hacían como un retiro como una especie donde jóvenes que tenían este celo por Dios pero que no lo encontraban en su religión normal verdad o regular se iban a este lugar y ahí estudiaban la palabra también estudiaban la Torah estudiaban a los profetas y pareciera un lugar como de renovación espiritual donde entonces salían muy radicales en cuanto a la a seguir a Dios en cuanto a a caminar con Dios pero aún así era una cuestión donde ciertamente había celo donde ciertamente había había voluntad pero al final era más obediencia es como llegar a la conclusión de lo que usted necesita es todavía obedecer más si antes obedecía más o menos ahora tiene que obedecer más para poder seguir a Dios y esa era como la conclusión si aquellos si los escribas y los fariseos dice demandaban una obediencia a la ley si estos todavía exigían mucho más obediencia porque era la manera en que encontraban que podían tener esa complacencia hacia Dios esa era algo como la conclusión que venía de tener ese celo hacia Dios no sé si con esto me he explicado pero esa era la parte que se buscaba en ese momento de repente aparece Yeshua aparece Jesús y él empieza a predicar de una manera diferente diferente no porque cambió la ley no porque estaba dando otro mensaje no porque estaba dando uno diferente o totalmente distante verdad de lo que era la Torah o que era el mensaje de los profetas sino porque le estaba dando una aplicación a ese mensaje que no tenía vamos a decir que no venía más bien dicho de la forma que no venía de los estatutos religiosos que no venía de la situación donde lo que se busca es obedecer y con la obediencia ganarse el favor de Dios obedecer y con la obediencia ganarnos esa presencia de Dios que no venía precisamente de decir mire entre usted más se someta a la voluntad de Dios verdad más va a encontrar de parte de Dios sino que viene nuestro Señor Jesucristo y empieza a hablar de algo que al final verdad lo escuchamos hoy del pastor Harold verdad cuando estaba hablando su mensaje algo que tiene que ver con el corazón si diga conmigo corazón porque al final es el corazón del hombre el que tiene que ser transformado al final lo que Dios busca y pretende es transformar nuestro corazón bueno y ha transformado nuestro corazón amén el nuevo nacimiento significa un nuevo corazón por eso es que a Nicodemo le costaba le decía pero como es esto como es esto de que me decís que tengo que nacer de nuevo tengo que volverme a introducir en el vientre de mi madre y volver a salir no le dice no, no se trata de eso se trata de un nuevo corazón y eso es lo que Dios está buscando lo dijo a través de Jeremías lo dijo también a través de Isaías ¿verdad? Jeremías dice les daré un nuevo corazón les daré un nuevo corazón cambiaré el corazón de piedra y pondré uno de carne es un cambio de corazón y eso es lo que no se había vamos a decir no es que no se hubiera descubierto no es que no estuviera escrito lo vamos a ver en la palabra es que se olvida es algo que se olvida es algo que se pierde es algo que a veces no se puede transmitir de una manera religiosa a la siguiente generación es algo que muchas veces nosotros mismos perdemos porque cuando hacemos un discípulo no no hablamos del corazón lo suficiente ¿verdad? sino queremos decirle cómo hacer las cosas cómo debe comportarse cómo debe entrar a la iglesia cómo debe reunirse a qué horas tiene que estar acá cómo debe alabar levantar las manos queremos enseñarle mira ora de esta forma empieza aquí empieza allá termina así concluye de esta manera usa estos versículos y todo es bueno no estoy diciendo que sea malo levántate a tal hora si a veces uno dice por qué no oro más por qué no oro más lee libros de oración lee libros de oración y donde uno mira los libros de oración dice uno ala los que los que hicieron los libros todos eran madrugadores y a mí me cuesta madrugar entonces ¿qué hago? sí y entra entra esa cuestión verdad de decir yo lo veo de esta manera muchas veces nuestra predicación o nuestra manera en que hemos transmitido tal vez el evangelio verdad es yo lo comparo con aquel burro que le ponen el una vara verdad y entonces va como un par de metros adelante colgando una zanahoria entonces el burro siempre está tratando de alcanzar la zanahoria siempre la mira ahí cerca pero nunca la alcanza y a veces me pongo yo a pensar como como creyentes si de repente estamos somos así como que siempre vemos ahí está ahí está la bendición ahí está la gloria de Dios ahí está la presencia de Dios pero como que nunca la terminamos de alcanzar siempre las llevamos adelante de nosotros si y es una manera donde vivimos un cristianismo muy frustrante un cristianismo muy que desalienta muchas veces verdad porque decimos a que horas alcanzo la famosa bendición a que horas alcanzo el famoso avivamiento a que horas alcanzo todo esto verdad en mi vida como creyente gracias a Dios por lo que hemos escuchado incluso el día de hoy todos estos días acerca de que es algo que ya está ya lo tenemos no es algo que está ahí adelante y vamos a alcanzar sino que ya lo tenemos pero tenemos que tener este entendimiento se trata y de lo que el Señor está hablando en el sermón del monte es un cambio de corazón amén un cambio de corazón eso es lo que necesitamos todos que nuestro corazón sea cambiado y no lo puede cambiar un pastor no lo puede cambiar un apóstol no lo puede cambiar un profeta no lo puede cambiar un ángel no lo puede cambiar si la intervención de otra persona por mucho que yo quisiera hacer un cambio de corazón en alguien de mi familia no lo puedo hacer es una obra exclusiva del Espíritu Santo es una obra exclusiva de la presencia de Dios es algo que solo Dios puede hacer nuestra participación en esto es hablarlo nuestra participación en esto es expresarlo nuestra participación en esto es poderlo predicar para que para que el que oye para que el que escucha entonces esa palabra que llegue a su oído y a su corazón el Espíritu Santo la pueda poner como una semilla de cambio de transformación en su vida esa es nuestra nuestra parte hablarla hablar hablar y ser ese sembrador que está tirando la semilla amén me recuerdo una vez que estaba compartiendo predicando el Evangelio entró carga por un compañero no era un amigo directo pero éramos como de la misma generación y este muchacho era de clase media hijo de un médico que había estudiado en un colegio privado y había entrado a una universidad privada y se metió a drogas y se metió a delinquir así que yo lo localicé allá por cerca del barrio Gerona hace muchos años y por ahí cerca de la 18 calle de la zona 1 tenía un sub-gimnasio había tenía una bodega así como interna en un pasillo hasta el fondo y ahí había alquilado el local y tenía un sub-gimnasio de taekwondo y ahí se juntaba con toda su banda práctica que enseñarles taekwondo y entonces fui ahí le empecé a predicar el Evangelio empecé a juntarme con él empecé a reunirme con el grupo que estaba allí y mi propósito era ver cómo los rescataba tenía pasión por rescatar a estos jóvenes sin embargo cuando no estaba cuando no llegaba porque estaba drogándose o porque estaba preso entonces a la par había un depósito de venta de cerveza y había otro muchacho ahí que vendía la cerveza así que el que despachaba y cuando no estaba el otro el otro me decía mira y por qué venís la primera vez me dijo por qué venís con aquel le empecé a decir mira le trato de enseñar acerca de la palabra de Dios y todo ay por qué no hablas conmigo entonces ahí adentro del depósito después si hubiera ido a un servicio y alguien me hubiera olido pues posiblemente si no pide explicaciones y me hubiera juzgado un poquito mal no sé si alguien lo hizo pero ahí agarrábamos unas cajas de las cervezas y ahí nos sentábamos en medio de todo el botellal a predicar a hablar del evangelio a hablar del Señor y esto pasó por varios tiempos hasta que al que yo estaba buscando pues murió en una balacera con la policía y de repente al tiempo iba en un bus allá por la zona 7 y me saluda alguien ¿te acuerdas de mí? sí le dije ¿qué tal? ¿cómo estás? y empezamos a platicar era el muchacho que estaba en el depósito y al que le había predicado también y me dijo estoy sirviendo al Señor soy líder de jóvenes gracias por haberme predicado el evangelio ¿a qué voy? es el Espíritu Santo el que cambia el corazón nuestro tal vez yo iba por uno pero el Señor ganó a otro yo eso no estaba en mis manos hubiera querido ganar a los dos incluso no a los dos a toda la banda que estaba ahí a todos los que estaban en ese lugar ¿verdad? pero Dios hizo Dios es el soberano en este sentido nosotros somos instrumentos para predicar el evangelio y que el Señor cambie el corazón no tengo el tiempo se nos se nos va a ir y no voy a poder entrar en detalle pero necesito que usted usted lea del versículo 20 prácticamente todo el el capítulo 5 todo el resto del capítulo 5 ¿por qué? porque lo que está haciendo el Señor en este en todo este contexto del sermón del monte y esto es una parte importante porque nos habla de la justicia recuérdese que la sentencia del nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos no van a entrar al reino de los cielos ustedes tampoco pueden tener acceso entonces los siguientes seis ejemplos nos hablan acerca de cómo llevar a cabo esta justicia la verdad es que deberíamos para ponerlo en un concepto moderno ¿verdad? teníamos que hablar de lo que es la ética del cristianismo la ética cristiana ¿de qué se trata la ética cristiana? pero en el término bíblico diríamos la justicia la justicia es la ética del reino del reino de Dios la justicia del reino debe ser nuestra ética y aquí entonces lo que nos está diciendo el sermón en general pero en esta parte también es es un retrato de la conducta es un retrato de la forma de vida y un retrato de la ética del cristiano es una forma en que Jesús espera que cada uno de sus discípulos se comporte es la forma en que Jesús espera que sus discípulos vivan es la forma en que espera Jesús que sus discípulos entiendan cómo deben vivir esta vida no es una serie de normas no es una serie de mandamientos porque no está no está dando nuevo mandamiento Jesús dijo yo no vine a abolir la ley ¿verdad? y esto va en recordemos que esto va en contradicción contra todo aquello ¿verdad? que hoy se habla de una moralidad de acuerdo a la corriente de este siglo digamos una moralidad o nueva moralidad y también aquella escuela que habla de ya no estamos bajo la ley o sea el dijo yo no vine a abolir la ley yo vine a darle cumplimiento pero esta palabra de cumplimiento no solo es que que él iba a cumplir cada precepto o cada mandamiento es que él le está diciendo yo he venido a decirles cómo deben vivir bajo esa ley cómo es que se debe vivir bajo esa ley pero recordando esto que siempre fue profetizado que siempre fue anunciado desde el principio y que después nuestro mismo Señor Jesucristo lo prometió también o lo cumplió estas promesas más bien dicho porque dice la promesa es que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo entonces ustedes van a ser testigos entonces ustedes van a poder caminar en el poder del Espíritu Santo para vivir como cristianos para llevar a cabo esta forma de vida por eso es que es importante y lo dijimos en semanas anteriores podemos únicamente hacer todo esto bajo el poder bajo la unción del Espíritu Santo bajo la dirección del Espíritu Santo bajo el señorío del Espíritu Santo solo así podemos vivir como cristianos y Dios espera que así lo hagamos no de una manera religiosa no diciendo Señor mira aquí estoy y me estoy golpeando y me estoy sacrificando verdad para que para que hagas algo para que te movas para que venga el avivamiento no 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 lo está diciendo el señor o la palabra verdad no lo muestra para que nosotros hagamos sacrificios como antes hacían los religiosos sacrificios que aquí está Señor aquí está mi vida aquí está todo hasta mi dinero podríamos decir aquí está todo todo mi ser y a veces el señor dice no de ti quiero solo esto y de otro tal vez podrá decir bueno ahora a ti te quiero a tiempo completo en el ministerio por ejemplo pero no se trata de eso se trata de que nosotros nos convirtamos al Señor dice de todo nuestro corazón vamos a ver hay seis ilustraciones en esta mayor justicia porque eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo y aquí entonces esto si es algo que nosotros debemos hacer porque digo esto porque como decía hace un momento a veces decimos que quiere el Señor de mí se recuerdan ustedes del profeta que dijo me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él quiere de mí porque dice se agradará de diez mil arroyos de aceite se agradará de mil sacrificios no ya entendí lo que quiere ya entendí lo que Él busca y lo que Él quiere que yo haga y se recuerdan dice Él quiere que haga justicia que ame la misericordia y que sea humilde ante Él tres cosas sencillas o no son sencillas sencillas en la letra obviamente lo que necesita es un cambio de corazón para que eso suceda lo que se necesita en el ser humano es que haya un corazón nuevo para que entonces pueda tener cumplir esas cosas y lo mismo es lo que sucede acá entonces hay seis ilustraciones voy a ir con eso rápido una habla sobre lo que es el asesinato la segunda sobre el adulterio la tercera sobre el divorcio la cuarta sobre los juramentos la quinta es sobre la venganza y la última o la sexta es sobre el amor y lo hace a través de una antítesis donde dice ustedes oyeron que fue dicho pero yo les digo es la forma en que él ilustra estos seis ejemplos oyeron lo que fue dicho pero yo les digo ahora eso que fue dicho no es el mensaje de Moisés ni es el mensaje de los profetas eso que fue dicho es toda esa religiosidad que se le había puesto al mensaje toda esa manera esa interpretación humana pero no humana de sabiduría vamos a decir no de un mal corazón de hombre de querer hacer algo bien para el Señor sino toda esa interpretación humana toda esa justificación si ustedes quieren que se le había dado a la ley y para eso hay muchos ejemplos pero por ejemplo para poner uno en perspectiva usted dice la Biblia que los fariseos habían dicho que cuando más o menos cuando la ofrenda llegaba al altar o tocaba el altar era santificada por el altar era una manera de darle una interpretación o que decían todo aquello que era para ayudar a los papás pero que era en detrimento de lo que era la ofrenda para el templo entonces no era no era bueno o sea cosas que vamos a encontrar en la escritura y que era una interpretación que se le había dado por parte de esta religión de este estado religioso no sólo de Israel nosotros lo podemos ver en toda la historia del ser humano toda la historia aún del mismo cristianismo cómo ha habido esa religiosidad siempre tomando terreno cuando se pierde el verdadero sentido de la ley así que nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo es darle ese sentido diciendo oyeron que fue escrito oyeron ustedes escucharon que fue dicho pero de lo que se trata es de esto y un ejemplo quiero que lo veamos en Mateo 5 43 dice amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo dice ustedes escucharon que esto fue dicho pero eso no dice la ley eso no lo decía Levítico eso no lo decía Deuteronomio eso no estaba escrito en la Torah me estoy explicando esto es esta es la interpretación humana y luego el Señor Jesús dice pero yo les digo ustedes deben amar parejo eso no sé si lo dijo así pero les digo amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen amar a tu prójimo esta es la interpretación no es la que le des la que le podríamos dar nosotros como diciendo aquel me hizo bien entonces le correspondo con bien este me hizo mal entonces como no fue tan malo no le voy a hacer nada pero este que si me hizo bastante mal a este si yo me tengo como quien dice el derecho de de vengarme o algo así a este si lo puedo odiar a este si tengo derecho a odiarlo no entonces Jesús está diciendo su justicia la justicia de ustedes como discípulos tiene que ser mayor que la de los fariseos y los escribas y vean estos seis ejemplos miren como nosotros hemos muchas veces rebajado por así decirlo el mensaje ¿por qué? ¿por qué razón? porque le hemos dado prioridad a autojustificarnos le hemos dado prioridad a poder nosotros poner nuestros primero nuestros propios sentimientos y nuestra propia humanidad yo le llamaría el zar nuestro propio zarquinismo si le hemos dado prioridad a nosotros queremos justificar esas cosas que a veces salen de nuestro corazón queremos justificar por qué yo siento esto contra mi prójimo por qué yo siento esto contra este hermano contra esta persona queremos autojustificar por qué yo siento este enojo este odio por qué no tengo que perdonar queremos autojustificar por qué yo no tengo que hacer una mía extra con esta persona si se dan cuenta esa es la dinámica humana de la religión querer autojustificar si hermano usted se puede divorciar depende va pero pasa y hay que decirlo verdad denunciarlo en algún momento verdad si los hermanos tienen cierta estatus cierta categoría dentro de la iglesia cierto estatus económico les permitimos el divorcio y les hacemos el recasamiento si y justificamos y hacemos un podemos elaborar hasta teología alrededor de eso si o no y así podríamos ir por muchos aspectos de la vida pero el señor dice miren olvídense de eso no estén autojustificados nada no se puede no podemos autojustificarnos sencillamente si vas a ser discípulo que tienes que hacer pedirle al señor que te cambie el corazón amén porque si te cambia el corazón puedes perdonar porque si te cambia el corazón puedes seguir con la misma mujer así de fácil y ser feliz o no porque si te cambia el corazón verdad no tienes por qué guardarle odio a nadie no tienes por qué estar odiando a nadie eso es lo que está hablando este mensaje y mire como dice la palabra fíjese como estaba escrito ya desde antes con esto voy a terminar porque ya me extendí Deuteronomio capítulo 30 ya lo tiene verso 9 dice el señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra si el señor volverá a solazarse contigo para bien tal y como se solazó con tus padres siempre y cuando obedezcas la voz del señor tu Dios y cumpla los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley y siempre y cuando te vuelvas al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti ni se haya lejos no es en el cielo como para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos tampoco está al otro lado del mar como para que digas quien cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos a decir verdad la palabra está muy cerca de ti está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas amén dice la escritura gracias mi hermano muchas gracias dice ahí no está lejos el mensaje no estaba lejos desde antes aún cuando el señor Jesucristo no había venido ya el señor les había dicho el mensaje no está lejos cuando lo ha pero hay una hay una parte del versículo del primer versículo que leímos donde dice si te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma cuando te conviertas con todo tu corazón y con toda tu alma verdad que para mí eso es ese cambio de corazón entonces la palabra no está lejos el mensaje no está lejos su interpretación no está lejos si está aquí en el corazón dice está adentro de ti está cerca no es algo lejano no es algo incumplible no es algo que no podamos cumplir muchas veces ese es el gran temor del cristianismo y lo hemos tenido todos tal vez de alguna de alguna u otra forma si como podemos cumplir de a Dios como podemos cumplir la palabra esa era la búsqueda de aquellos que incluso estaban insatisfechos en ese momento de fariseísmo que había en Israel y se iban para este lugar allá a Cumram decían no como hacemos para verdaderamente cumplirle a Dios y aún para ellos era algo difícil a pesar de que ahí se consagraban a pesar de que ahí se radicalizaban en su fe o se radicalizaban en el cumplimiento de la ley y darle una buena interpretación porque no seguían el fariseísmo que estaba imperando en Jerusalén aún ellos les faltaba esto el cambio de corazón aún a ellos les faltaba el nacer de nuevo aún a ellos les faltaba decir que la palabra no está escrita o sea está en la piedra pero no debe estar en la piedra tiene que estar escrita en el corazón y el Espíritu de Dios es quien le escribe ahí si y cuando el Espíritu de Dios le escribe ahí miren hermanos de veras todo lea usted los seis ejemplos oíste es que fue dicho dice que el que ya el que no matarás pero yo les digo el que en su corazón ya odia a su hermano ya lo ya cometió homicidio entonces dice ay Dios como es eso que difícil que estándar más alto hasta eso hemos predicado que forma que estándar más alto tiene ahora la ley porque ahora uno más común si ustedes quieren dice no cometerás adulterio pero si miras a una mujer con deseo ya ya lo cometiste entonces todo el mundo así que cosa más difícil que que cosa más más complicada que imposibilidad no no es imposible no es imposible sencillamente porque no es imposible porque lo que estamos buscando es el cambio de corazón si no es imposible porque porque lo que estamos lo que lo que el Señor quiere es que nuestro corazón sea transformado y sea cambiado y entonces lo que la palabra de Dios dice es que las cosas puras son para para el puro son puras o sea no hay otro no hay problema pues o sea no hay problema y eso no es sólo para hombres que conste eso es hombres y mujeres pero está ahí escrito para el tema vamos a decir hombre pero es también para mujeres la mujer si puede ver a un hombre y codiciarlo en su corazón no tampoco también comete comete adulterio dice o fornicación pero eso no implica ver a alguien y ver la estética y ver que alguien es bella o es bello si o no pero tiene que ser hecho sin la codicia y puede ser hecho sin esa codicia en el corazón ¿me explico? eso es así ahora lo que necesita el Señor para de nosotros es que entendamos que este mensaje es para libertad y es para decir miren ustedes tienen que tener esa justicia mayor ustedes tienen que ir más allá entender que es un mensaje que viene de un corazón renovado de un corazón que ha sido hecho de nuevo amén eso es lo que necesita y que esa palabra no está lejos está cerca dice está en tu boca y está en tu corazón la verdad es que le voy a dejar ahí el mensaje yo le pido que usted lea lea los los versículos que se meta a todo este a este mensaje del Señor desde el capítulo 5, 6, 7 de Mateo que lo esté leyendo que mire que lo que nuestro Señor Jesucristo está pretendiendo con esto no es poner un yugo más grande o más fuerte o más pesado sobre la vida del cristiano sino traer verdaderamente una libertad que lo que el Señor quiere es cambiar nuestro corazón que lo que el Señor pretende es que nuestro corazón al estar en ese cambio si quieren ustedes proceso o sea cambiado en un momento en un instante verdad no permitamos que se endurezca no permitamos que se otra vez se ponga duro verdad no permitamos que se haga religioso no permitamos que se se haga un corazón que después no pueda perdonar al contrario miren es que necesito decir esto o sea es es parte de esa contradicción de esas paradojas del reino a veces decir bueno Dios lo puede hacer en un momento si lo hace en el instante lo hace en el instante pero es como dotarte de dos piernas para que después puedas caminar toda la vida o por lo menos un buen trayecto de tu vida que tienes que hacer estarlas usando todos los días todos los días no sólo porque tener las dos piernas es que ya puedes caminar es porque hay que usarlas todos los días y ejercitarse todos los días o usarlas pues así es el corazón Dios te da un nuevo corazón en el momento pero tienes que usarlo todos los días todos los días se perdona todos los días se ama al enemigo todos los días si tal vez a veces eso es lo que lo que a la mente humana le cuesta entender cómo voy a perdonar yo este siete veces y Jesús le dice no no setenta veces siete ni siquiera siete más pero cómo se hace todos los días todos los días todos los días viviéndolo todos los días haciéndolo todos los días amén haciéndolo todos los días tal vez algunos días sean más fáciles que otros si algunos días a uno le siente más pesada las piernas que otros otros días quiere uno caminar más otros días menos pero se hace todos los días para que para que nuestro corazón nuevo el nuevo corazón que nos ha sido dado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo verdad se mantenga así blandito de carne con la dócil verdad que sea siempre esa hoja que el Espíritu Santo en la que él pueda escribir su ley su palabra amén bendito sea el nombre del Señor cierren sus ojos cierren sus ojos bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre